Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 9 de septiembre saludamos a Daniel, a estas serenatas de parte de tu tío De tu tío Sebastián y tía Carolina que te aman y te aprecian con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Aquel de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Aquel de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí ¿Qué dice? ¡Vive, vive, vive! Y di que me quieres mucho más ¡Vive, vive, vive! Y di que me quieres mucho más ¡Vive, vive! Y por un gran aplauso, le siento, le siento Bueno, princesa Daniela, Daniela, la hermosa Estas hermanas de parte de tu tía Carolina Y tu tío Sebastián, que te ama y te aprecia Y cortó el corazón Y vamos con esa bonita canción Yo no lo hago, quiero que todos por favor Me acompañen con las palmas Y la canten con nosotros Y le chame a eso ¡Vive, vive! ¡Vive, vive! ¡Viva! 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 Bueno, princesa, terminamos de este ladito a que te vengas a tomar los fotitos con el marido, chico, vení. Venga, sin pena. En medio, por favor. No, no, de este lado que hay la renovación. Invitamos a los tíos, por favor, que pasen. Y a los poquitos. Claro que sí. A los sulfables de la salida. Y a los poquitos. Aquí, al ladito de su hermosa princesa. Aquí, al ladito de su hermosa. A ver, todos mirando a la chica de lentes, por favor, y a la chica de sombrero. Ahí, ahí, ahí. Sonríen, por favor. Mirando a la chica, uno, dos. Listo. Listo, está listo. Bueno, invitamos. ¿Primas a todos? A todas las primas, por favor, que hay. A todas las primitas. Primos y primas. Adelante, sin pena. No se preocupen que el mariachi no puede deslocarlo. Sí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Más juntitos, porfa Sonría Acá Listo, Calixto Podemos seguir a nuestros repetidos puestos Y vamos a hacer más bonitas canciones Para todos ustedes ¡Bonto de memoria, cariño! ¡Bonto de memoria, cariño! ¡Bonto de memoria, cariño! Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Y ya está PeroHello En mi cuerpo te lo tengo, y a Dios sea cierto, y por eso quisiera seguir tus pasos, porque tú eres. En mi cuerpo, en mi alma no confesas, que no me he hecho, caminero se preguntó, si a dónde todavía te quiero y no. ¡Gracias! 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 Y la salida de largo silencio no la va tan alto bien Mi mirada quería abrazarla y nunca la podía ver Para parar el tiempo pensando que no debería crecer Que el tiempo estaba engañando y niña, ya se sabe bien Real quería el tiempo, ya no me he adorado, que yo soñaba conmigo, pero entiendo eso, no me amo, no me voy. Bueno, vamos con esta canción, que no puede faltar la noche de hoy, bueno, el día de hoy, ya apagaste las velitas, la velita del paseo, no, no veo la velita, sí. Bueno, vamos con esta canción, me acompañan con las palmitas, muy bien. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión en sueños amados, te sentías cuando ella merecía, que en este día vivías deprisa. ¡Gracias! 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 ¡ Savior! Aguanta. Pequeña. Vamos en este bonito momento, si quieren, por favor a la chica le ponen una silla también. Por favor, no la acomodan ahí a las dos. ¡Uhuh! Ahí, ahí, ahí! Vamos a comenzar. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa, pero no es una cosa. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa. Bueno, llegó el momento de bailar, así que por favor, el papito, los papitos me lo sacan a bailar. Y el resto nos acompaña con las palmitas. Seremos un sol, señores, este día es la placer de todos. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa. Tengo algo que decirte y no sé dónde empezar a explicar lo que te quiero con la rosa. de la parte de atrás se me aprieta la cintura del caballero por aquí, por aquí ven con mi caballero de la parte de atrás se me aprieta la cintura del caballero bueno, ¿dónde están las otras? y un pasito para atrás con el permiso del caballero bueno, ahora Te pido permiso a él si me da que bailar con esa cosa princesa Oh 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 Se prende la fiesta, esta noche es muy bebé Tréngame maicena porque voy a dancer Se ruchó, se ruchó, se amenchala Se ruchó se ruchó porque soy a la clava Rava, clava, 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 clave, 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 clave Yo soy su termitéiro Para de la parte de adelante mirando los ojos a marea y chisimero Recuerden que van a hacer lo mismo que nosotros Un, dos, tres, marchiiii y que no vaya de la ca**ja 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 y mientras me dejaron que me de la ca**ja y que yo no estoy contenta biblia digo Venga, venga, no se oye Y en mis días, en mis noches Yo me doy, me despierto Y mis sueños están contentos Y te digo Hey, hey Suena la mariachi, échale con caras Y mande el aplauso Bueno, y antes de despedirnos Quisiéramos dar este bonito obsequio De parte de nosotros De parte de nosotros Cantar el amor Bueno, y de esta manera Se despide su mariachi Con el primera clase Hasta una próxima ocasión Vamos con una última canción Claro que sí ¿Alguna canción en especial que quieras escuchar? Sí, claro ¿Eso fue mi hijo? Mi hijo Claro que sí Pero eso sí quiero que lo abrace Por favor, lo abrese Le dé todo ese cariño Y se lo maestro Es un buen tipo Muy viejo Y me levanta Soy despejando Y en mi no te distraiga Levanto mi juventud ¡Gracias! 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 Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H